Hola, bienvenidos a Super Smart Kid. Hoy vamos a hacer raspado. Y necesitamos de ingredientes. Hielo, leche condensada y syrup de fresa el día de hoy. Vamos a comenzar. El primer paso es, vamos a triturar el hielo. Ok chicos, vamos a sacar el hielo. No, soy muy duro para hacer eso. Ay, está muy duro. Está muy duro. Muy fuerte. ¿Sostienes el bol? No, necesitamos más. Necesitamos mucho. Llenar todo el bol. Ya quiero comer un poco de hielo. Está delicioso. Vamos a triturar el hielo a la máquina. Muy bien, Haxi. Lo vamos a colocar. Tú puedes poner esto. Yo quiero hacerlo. Muy bien, muy bien. Vamos a colocar el hielo en la máquina. Muy bien. Ahora, el siguiente paso es, vamos a colocar la leche condensada dentro de los vasos. Vamos, Abby. Ok, voy a colocar el hielo. Gracias. Poco a poco. Mira, puedes probar, Abby. Bien. ¿Es dulce, Abby? Sí. ¿Cuántos vasos vamos a hacer? Un, dos. ¿De qué sabor? Fresa. Fresa. Bien, Haxi. Vamos a decorar el vaso. Podemos limpiarlo. Vamos a lavar. Por Navidad, hermosa árbol. Gol de Navidad. Yo voy a hacer. Girando el vaso. Voy a poner amulete condensado adentro de este vaso. Abby, tu turno. Lo vamos girando, Abby. Muy bien. Muy bien, Abby. Vamos a hacer el tercer vaso. Este es el vaso de María. Mi vaso. No sea un mono. Siguiente paso. Vamos a colocar el hielo triturado dentro del vaso. ¿Listo, Abby? Sí. Vamos a colocar. Muy bien. Yo quiero comer un poco de este. Y ahora vas a colocar el hielo dentro del vaso. Muy bien, Abby. Más. Ahora es el turno de María. Me gusta mucho el hielo. ¡Gilicia! ¿Qué tal sabe el tuyo, Haxi? Ahora María está poniendo todo el hielo. Ahora vamos a colocar el sabor a... ¡Mira afuera! ¡Mira, Haxi! ¡Está nevando! ¡Mira! ¡Es Navidad! Ahora vamos a colocar el syrup sabor a fresa. Necesito tu ayuda. Vamos a colocar el syrup de fresa. Voy a poner esto adentro del hielo. El turno ahora es de Abby. Voy a colocar sabor de fresa. Muy bien, Abby. Vamos a probar, Abby. Vamos a probar. Muy bien. Está muy rico. ¿Es este syrup saludable? No es muy saludable, pero podemos utilizar también fruta congelada. Ok, vamos a hacer eso. ¿Cómo está? ¿Rico? ¿Delicioso? Muy rico. Es muy delicioso. No está muy saludable. Vamos a colocar frutas naturales, Abby, para que sea un raspado muy saludable. Sí, pero yo quiero hacer la misma botella. Vamos a hacer otro. Otro más saludable. ¿Te parece? Sí. Ok. Vamos a sacar las frutas. Yo quiero también. Vamos, Abby. Vamos a sacar las frutas. Tenemos frutas. No les gusta frutas. Aquí, Abby. ¿Tenemos fresa? Sí. Vamos a tomar vasos nuevos. ¿Qué frutas vamos a usar? Saludables frutas. Muy bien. Ok, vamos a utilizar fresas. El brujo. Colocamos primero. Vamos a decorar nuestro vaso. ¿Con qué lo decoramos? Lecha y condensada. Muy bien. Abby, tu turno. Nuevo papá. No, no, no. ¿Tú turno? No, no, no. Yo. Muy bien. Y un poco de aquí. Muy bien. Nada cae. Leche. Leche cae porque es muy líquida. Líquida. Mira este. Mira. No cae. Vamos a poner el hielo. No, nieve. Y haz. Es lo mismo. Es igual llamarlo nieve o hielo. Vamos a hacerlos muy saludables. Muy bien, Haxi. Te vamos a colocar. Siguiente. Vamos a colocar la fruta. Muy bien, Haxi. Primero, en este mixer, vamos a colocar un poco de blueberries para ti y Abby. Vamos a poner agua. ¿Está bien? Sí. Ahora vamos a licuar. ¿Listo, Abby? Va a hacer mucho ruido. Uno, dos, tres. Necesitamos más agua. No más agua. Mucho, mucho más agua. Vamos a limpiar en tiempo. Un poco más agua para extra. Mira, ya quedó. Ok. Bien. Vamos a colocar de nuevo. Pero si no quedó. Necesitaríamos más agua después. Vamos a hacer esto. Uno, dos, tres. Perfecto, Haxi. Ahora vamos a servir. Estamos listos. Muy bien. Estamos listos, Abby. Míralo. Mira, Abby. Está delicioso. Vamos a colocar aquí adentro. Se ve lindo. Se ve delicioso. Tu turno. Guau, Abby. ¿Cómo lo ves? Muy bien. Vamos a colocar madielo en la parte de arriba. Ok. Empuja el hielo. Muy bien, Haxi. Ahora vas a colocar más fruta en la parte de arriba y después leche condensada. Terminé. Terminé. Muy bien, Abby. Coloca otro poquito. Muy bien, Abby. ¿Está rico, Abby? ¿Cómo está? Delicioso. Es más delicioso de un pizza. Una más. Muy bien, Abby. Voy a poner leche condensada. Muy bien, Abby. Mira. Ahora lo vamos a probar. Pruébalo, Abby. ¿Cómo está? Delicioso. Ahora tu turno, Haxi. ¿Cómo quedó? Muy, muy delicioso. Está muy delicioso. Lo terminamos. Dame cinco. Bien. Bien. Bien, Abby. Dame cinco. Bien. Salud. Salud, Abby. Mmm. Refrescante. Este raspado es muy delicioso. Y muy saludable. Salud. Mmm. Qué rico. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!